Hola mi gente, muy buenos días. Hoy es 30 de noviembre y para finalizar el año ya algunos me han preguntado cómo poder utilizar las computadoras que tienen en las casas o en los laboratorios o máquinas que no han estado utilizando, pero para no instalar programas que sean difíciles, que requieran datos técnicos y les traigo una pequeña solución acá. Ya la he probado, lo van a ver en unos momentos, que se llama Minergate. Este sitio se los voy a dejar en el primer comentario fijado y en la primera o segunda línea de la descripción le dan clic y entran de inmediato en el modo en español y así podemos colaborar todos en este video. Este sitio te permite instalar un miner, un programa de minado. Entonces pasemos de una vez a lo que necesitamos. Lo primero es entrar al sitio, a minergate.com. Como les dije, les dejo abajo el enlace, nada más le dan clic y empezamos. Pueden utilizar el sitio ya sea en inglés o en español. Vamos a ponerlo en español. Aquí está SPA. Muy bien, una vez que se ha cambiado a español, bueno, pueden leer un poquito lo que hay por acá, pero lo principal es que van a registrarse. Ok, entonces en el caso mío yo ya estoy registrado, así que vamos a hacer el proceso de registro en forma virtual y entramos directamente a mi panel de control. Van a ver mi panel de administración de todas las monedas. El pool de minado lo primero que nos va a pedir es un correo electrónico. Utilicen un correo electrónico de su propiedad, algo que ustedes puedan estar revisando. Ingresamos con el correo electrónico, ingresamos la contraseña, repetimos la contraseña y por supuesto confirmamos que estamos de acuerdo con los términos de uso. Le decimos que no soy un robot. Nos va a pedir los datos que siempre utiliza para verificación. Nos registramos y comenzamos a minar. Muy bien, ya estamos dentro del panel de administración de Minergate. Dentro de este sitio vamos a ver que yo por lo menos ya había empezado a minar hace algún tiempo. Y van a ver las monedas que se pueden empezar a minar en este Minergate. Zcash, Bitcoin Cold, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin, LittleCoin. Esta yo la recomiendo bastante. Vamos a hacer un video más adelante de este. Bitcoin, Monero es una moneda bastante, bastante famosa. Y si se dan cuenta, bueno, Monero Classic y Digital Note, Aeon. Y creo que ahí se nos acaba. Si se dan cuenta, yo ya había trabajado con este sitio. Tengo 0.1872 Monero, su XMR. Todavía me falta un poquito más para terminar de confirmar la cuenta. Y vamos a ir a CoinGecko, vamos a ver cuánto vale un Monero. Un Monero, aquí está el logo para que lo distingan. También viene en la portada de este video. Se usan las siglas XMR. Y al momento, a este momento, tiene un valor de 159.72. Esos son 160 dólares por cada moneda XMR que ustedes tengan, ¿ok? Es muchísimo dinero por cada moneda. Y si acaso tienen algunas computadoras en desuso, en estos días, en estas vacaciones de algunos, pueden ponerlas a trabajar. Las hemos probado en un equipo con tarjetas de video, certificadas para minería, para los que preguntaban sobre eso. Y sí, sí puede trabajar con las GPUs. Se adapta automáticamente. Si la GPU está certificada para minería, entonces el proceso va a ser más rápido. Si no, va a utilizar los procesos de la computadora como tal. Entre más rápido sea su equipo Core i3, Core i5, Core i7, de novena generación, lo que quieran. Entre mejor sea su equipo, más rápido van a poder conseguir estos 160 dólares por moneda. Empecemos a minar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la portada, no importa si no se han registrado, o si ya se registraron, y vamos a darle clic al botón que dice Miner, ¿ok? Lo vamos a descargar acá. Lo descargamos, lo voy a poner en el escritorio. Muy bien, una vez descargado, le vamos a dar doble clic. Bienvenido al asistente. Siguiente. Estamos de acuerdo con el contrato. Acepto. No agregue Miner Gate al sistema. Agregue Miner Gate al sistema de Windows para todos los usuarios y agregue Miner Gate al sistema, pero solo para el usuario actual. Muy bien. Vamos a dejarlo así como viene. Vamos a ver qué pasa. Vamos a crear un desktop. Muy bien. Siguiente. Instalar Miner Gate en la ruta por defecto. Miner Gate. Instalar. Vamos a ver los detalles. Ahí está instalando los DLL que se ocupan y ya casi termina. Muy bien. Una vez que ha terminado, ya tenemos el icono en el escritorio. Icono de Miner Gate. O lo ejecutamos de una vez. Lo vamos a ejecutar de una vez. Muy bien. En esta parte ponemos el correo electrónico con el que nos registramos en Miner Gate. Y de esta forma iniciamos el minado. Ok. Muy bien. Una vez que el programa abre, inicia el minado, inicia con la mejor opción que tengamos para minar. En este caso, los tres núcleos del procesador, la mayoría de las computadoras con Core i3, Core i5, Core i7, van a utilizar cuatro núcleos. En este caso, ella escogió que usáramos tres. Va a costar un poquito cambiarlo. Antes se podía, era más fácil, pero en las nuevas versiones, escoge la mejor opción para el tipo de moneda que estamos utilizando. Así que continuamos con eso. Vamos a ir al dashboard. Vamos a ver lo que está pasando. Ya estamos loggeados. Así que nos vamos a ir aquí donde dice dashboard. La última opción. Vemos que ya cambió a color verde. Verificamos cuál es la moneda que se está minando. Rojo, 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 verde. Monero. Ven, ya estamos con el XMR. Ya nos dice cuánto es el poder de procesamiento que se está utilizando. Nos dice que estamos online. Y nos dice que tenemos un trabajador activo. Ya en este momento se están intercambiando fórmulas matemáticas entre nuestra computadora y el sistema de minado de Minergate. Y la vamos a dejar que continúe hasta que podamos confirmar estas que dicen un confirm it. Y podamos aumentar nuestro total de minado. Y este cambie de 0 a 1. Ya con eso tendríamos nuestro primer XMR. Y podríamos transarlo adquiriendo otras monedas como puede ser el Lidlcoin o Bitcoin o incluso el Bitcoin en caso de que quisiéramos. Cuando necesitemos sacar el dinero lo que haríamos es irnos aquí donde dice withdraw. Withdraw es como retiros. Vamos a poner nuestro monedero y vamos a guardar ahí las monedas que obtengamos. Está bien. En caso de que no tenga un monedero puedes crearlo. Son gratis. Y si no, simplemente este lugar va a funcionar como un pequeño banco donde vas a poder guardar todas las monedas que vayas generando. No importa si es monedero o es alguna de las otras. Está bien. Cualquier duda nos la dejas aquí abajo en la descripción. Y seguimos trabajando con la computadora. Miren, aquí ya aumentó la cantidad de poder de minado que está utilizando. Ahí poco a poco baja o sube. Y bueno, dejémosla que trabajen. Dejémosla que trabajen y vamos a tratar de completar nuestro XMR, nuestra primera moneda en este sitio. Y que sea una de muchas. Y que sea una de muchas. Que tengan un feliz fin de año. Un feliz y exitoso inicio de 2021. Y nos estamos hablando en el siguiente video, mi gente. Y nos vemos en el siguiente video.